Sí, Jennifer, acaban de cruzar los dirigentes, camioneros y también las personas que acompañaron en todo este trajín a los trabajadores del volante. Finalmente dos tanques están llegando de vuelta al puerto de Indarramá. Don Juan Villalba, un gusto hablar contigo. Es un resumen de lo que ha acontecido esta tarde, don Juan. Sí, la verdad que la reunión que se mantuvo hoy en Clorinda fue muy importante en presencia de acá los compañeros Gerardo Pardo y acá César Sotelo y los demás compañeros camioneros que se tuvo una reunión bastante buena. También estuvo presente el cónsul y el director regional y también el director administrativo de parte de la aduana. Y yo creo que fue muy oportuno, muy importante la reunión y también hubo algunas conversaciones vía telefónica en Buenos Aires hablando con algunos parlamentarios y ministros de transporte. Entonces en ese sentido nosotros le agradecemos al cónsul paraguayo, a la gente del lado argentino. Y gracias a Dios se están liberando aproximadamente 12 camiones cisterna. Ahora llegan dos camiones, dos tanques y luego ¿cuántos más tienen que venir? Y la conversación que hemos mantenido fue de 12. Primeramente tenía que ser liberado 6 y posteriormente llegamos a una conversación de que se tienen que liberar 12 cisternas. ¿Cuántos más vendrán después de esto que van a desembarcar acá? Así es, eso fue el compromiso. Son camiones que hace bastante tiempo están varados, por eso es que se hicieron estos 12. Ahí el compañero Víctor, por ejemplo, tuvo aproximadamente el día viernes, hay compañeros que llegaron un sábado. Y yo en esa parte también quiero darle al compañero para que dé un poco alguna explicación al respecto, respetando la decisión y la voluntad en la forma que estuvieron al lado argentino. Una consulta. La solución todavía no está. Todo lo que se está conversando, bueno, ahora digamos en forma verbal no hay todavía un acuerdo como para ir liberando todos los camiones que están varados en ese lugar. ¿Cuántos quedan en total en el otro lado? Y ahora vienen llegando más. Hay camiones que vienen llegando de Salta, Rosario y todos los camiones inclusive en este momento se está atajando en 11. Entonces, Ruta 11, esperamos que lleguen todos ahí donde están los compañeros en Gilcomayo, porque en donde se les está atajando ahí no hay ni una sombra. Claro, pero existe entonces peligro de alguna explosión, como dicen ustedes, por el... No es verdad que no suceda eso, ¿verdad? Pero el cónsul está poniendo de su parte, el jefe de aduana también está poniendo de su parte y los padres de Argentina están poniendo de su parte. ¿Hay posibilidad de que se liberen los camiones o sí? Y yo creo que esa parte le quiero trasladar acá a Gerardo Parodi para que le den poca alguna explicación que estuvo también presente en la reunión. ¿Fines de semana no suelen liberar, Gerardo? Al menos esa es la norma normalmente. Sí, creo que van a hacer el esfuerzo de liberar mañana. Hoy estuvimos de reunión de las 11 hasta las 12 del mediodía con el director, con el administrador Omar Gómez, administrador de aduana, con el director regional Yamil Bautet, donde maneja cuatro provincias, toda la frontera paraguaya, vino de misiones, acá nos reunimos con él como central obrera y transporte, como federación de trabajadores de transporte y como miembro de la ITF. Le comentamos la situación, le comentamos la situación, nos dijo el administrador, por favor, si le podíamos dar una hora de tiempo, porque en el frente nuestro habló a Buenos Aires con su jefe y el jefe nos pidió una hora de tiempo, en ese interín sucede que uno de los compañeros que está por cruzar tuvo un pico de presión, le hablamos al administrador si podían enviar, si podían ver la forma de enviar ambulancia, hizo una nota urgente, le habló al director, de ahí volvimos a la base, acá donde están todos los compañeros y a la una hora el director regional nos llama y nos comunica de que van a ser liberados seis camiones, uno de propano y cinco de butano. Después, una vez cuando hubo la autorización, nos volvimos a acercar acá con Juan y acá con Sotelo, junto a los administradores, volvimos a hablar con ellos, hicieron otra consulta a Buenos Aires y ahí ya se liberó, nos prometieron de que se van a liberar seis más, en total van a ser doce, cinco también en la segunda tanda, va a ser cinco de butano y uno de propano. Nosotros, como le decía acá con el compañero Juan, nosotros nos vamos a descansar hasta verle a todos los compañeros que pasen de este lado, porque realmente es una forma inhumana donde ellos están. ¿Por qué depende para que se normalice esta situación? Y depende del gobierno argentino, del gobierno argentino, y también quería destacar la buena predisposición del director regional, del señor Yamil y también de Osmar, que es el administrador, y también agradecerle a los compañeros de la ITF argentina, de Buenos Aires, la presión que están ejerciendo también, y acá nosotros desde Clorinda, entonces esta es una lucha de todos, también el gobierno, que me enteré que está haciendo también su papel, o sea que es una lucha de todos, gracias al apoyo de todos ustedes los miembros de la prensa, esto se está sabiendo en Buenos Aires y se está ejerciendo una presión para que no ocurra más esto aquí. Para entender un poco, porque todo esto se fue liberando bajo acuerdo, pero en la reunión, ¿qué dijeron? ¿Cuál es el argumento que utilizan ellos para seguir reteniendo los camiones y que no pasen a nuestro país? En realidad la aduana no tiene ningún motivo, dice que es por una cuestión de la Secretaría de Energía, donde se tenía que controlar el tema de los papeles, o sea, hay un... Ellos no nos pudieron explicar el porqué, ¿verdad? Evidentemente es un trasfondo político. Es lo que nos decían nuestros compañeros de la ITF en Buenos Aires, ¿verdad? Que es un trasfondo político, ¿verdad? Oficialmente ellos no dicen eso, ¿verdad? Porque ellos manejan también, están... Se reunieron con varios ministros, varios parlamentarios ya en la Argentina y bueno, y eso, gracias a Dios, el esfuerzo de todos nosotros, de todos ustedes, del gobierno, hoy los compañeros están empezando a pasar para estar con su familia. De los 20 camiones que ustedes mencionaban el día de ayer, ¿cuatro nada más ya quedan entonces por lo menos retenidos? No, justamente de los... Ayer pasaron cuatro, van a pasar doce, son dieciséis. En realidad están quedando 20 más por ahí afuera. Porque hay otros que están en caminando. Sí, que están en tránsito, están volviendo. También nos enteramos que están liberando los seis camiones que están retenidos, la planta de Refinor, el que está en Salta, ya están viniendo los compañeros y eso también nos da la tranquilidad que van a poder pasar también. Información sobre los camioneros que están en Güemes, tienen... Sí, eso es justamente lo que le está diciendo a los seis compañeros. Fueron liberados también en Güemes, Salta. Pero vemos que igual los camiones cisterna van cruzando de este lado. En ese sentido no hay tanto problema. Bueno, atendiendo que no pueden cruzar, pero vemos que sin embargo camiones vacíos van a buscar más combustible. El otro lado, gas. Sí, justamente eso le comentamos nuestra preocupación de los compañeros que de acá se vayan y nos puedan cargar. Y ponerle que carguen ellos y vuelvan a quedarse otros ocho, diez días. Impresionante la forma que están acá. Justo, está Rito Rizo, el compañero. Pero en ese sentido no hay ninguna traba. No hay, no. De ida no hay ninguna traba. Pero sí estaban reteniendo en las plantas. Te cargaban el camión y te retenían dentro de la planta y no podías salir. Imagínate el de Güemes, queda cinco kilómetros de la ciudad. Y tenés que salir cinco kilómetros y los compañeros caminando no podían salir. Imagínate, tenés que salir para comprar alimentos, agua, medicamentos. Tenés que caminar cinco kilómetros. Y no podés salir hasta las cinco. Creo que la planta ya se cierra y no podés salir de la planta. Por último, hoy doce vehículos y después ya nada. Doce vehículos. Y mañana nosotros a la mañana vamos a volver acá, a volver a hablar con el administrador. Ya tenemos los números del director regional. Tenemos el número. Ellos inclusive cuando se liberaron nos llamaron las dos veces para reunirnos y comunicarnos nosotros lo de la liberación de los camiones. Se hablaba Gerardo Parodidio, bien sindicalista de Petropa y también de otras organizaciones que aglutinan a trabajadores vinculados a las cargas. Estuvo acompañando a Juan Villalba y a demás personas para negociar con autoridades argentinas, los dos encargados de la parte regional de aduanas. Y bueno, se concreta entonces este acuerdo. Doce camiones que tienen que venir a nuestro país. Seis ya lo hicieron. Dos en breve desembarcarán aquí en Tarramada y luego otros cuatro más pasarán hasta esta parte, Jennifer. Ahora, Diego, lo que escuchábamos que decían también los dirigentes de los sindicatos de camioneros es que no existen garantías de que los mismos sigan trabajando como lo hacían normalmente porque si bien cruzan de aquí al territorio argentino sin ningún inconveniente pero la vuelta nadie les garantiza. Claro, por el momento ahora hay mucha incertidumbre todavía de hecho que muchos camiones que están llegando hasta el puerto Pilcomayo van a tener que estar sometidos también a esta decisión del gobierno argentino de no dejar pasar los camiones con GLP según Gerardo Parodi y también otros referentes que estuvieron reuniéndose con las autoridades de aduanas de Argentina. No existe argumento legítimo y legal para hacer esta retención de cargas pero con las presiones, con la presión política que se está dando también se consigue algunas concesiones por parte de la Argentina y veremos si es que en las altas esferas de Paraguay y Argentina se puede destrabar esta situación para que esta incertidumbre termine. Como decías bien, hoy no tienen garantizado de que van a llegar hasta esta parte de Vita Enramada porque existe todavía una decisión concreta por parte del gobierno argentino. Bien, Diego, mientras estos dos camiones más siguen llegando al territorio paraguayo nosotros nos quedamos atentos a las novedades desde allí Puerto Itán, Ramada, las autoridades argentinas se comprometieron a liberar 12 camiones cisternas con carga de gas así que de esta manera van llegando también a zona del territorio paraguayo después de casi una semana de estar varados.